Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Puedes escapar? ¿Puedes escapar? ¿Puedes escapar? Vale, vale. Estás, quiero que llegue. No tengo ni idea de qué iba a ser esto. No sé qué iba a ser. Estás, puedes escapar todavía. ¿Eh? Puedes escapar, si quieres. A ver, yo me llamo Benicachi. El año pasado es un intento de venir. Vine con una neta mía, se cansó, me voy a quedar toda la clase y me manché. A ver, yo soy muy abierta y a la vez soy muy tímida para muchas cosas. Entonces creía que el teatro podía ayudarme a... Porque la coral, por ejemplo, que hago unas cosas que yo nunca pensé que iba a hacer, ¿no? Cosas pudegradas. Sí, la coral. Pues me ha ayudado un poco a... A mí es un ejercicio de relajación estupendo. Luego también, a mí, por ejemplo, me ayuda a descuadrarlo. O sea, yo soy muy encuadradita, mis cosas. Entonces, pues me ayuda un poco, como se dice, a casar con los tíos, ¿no? No pasa cosa que... En mis partes oscuras. Como todo el mundo. Es decir, oscuras me refiero a ese momento de decir, bueno, ¿qué hablar? ¿Qué hablar del público? Obviamente ahora no. Uno es el profe y tiene que ir para adelante, ¿no? Pero no es fácil para adelante. Eso es lógico. Pero cuando se da una serie de... Tener la experiencia y ver cómo estás trabajando dentro de esta situación. Muy bien. Bueno, aparte ha contestado mucho el teatro y creo que, como han dicho las compañeras, que te puede aportar mucho. Sí. ¿Habíais? Creo que también es por trabajar lo que tiene que ver con la impresión verbal, ¿no? Por explorar medio ambiente. Ya está en el trabajo con los tíos. O sea, que también son cosas. Que digo, hay espacio para mí. Hablo de Dios. Claro. Y digo, espacio para mí. Y tal vez hay un vestuario. Nunca había dicho nada de... Con ocho años. Siempre se ha dado, ¿no? Siempre quedaba. Siempre quedaba. Bien. Muy bien. ¿Para qué he venido yo aquí? Yo ahí no voy a entrar. Cada uno... A mí me gusta saber quién tiene experiencia, quién no. Quién lo necesita de una manera personal porque está deprimido o deprimida, o qué sé yo. Me parece estupendo. La excusa es que estamos aquí. Juntas, juntos... Y... Tenemos que crear nuestro propio espacio. Mundo. Incluso con una cámara al lado. ¿Vale? Hola, muy bueno. Entonces, no pasa nada. Mira, vamos a... Abrimos las sillas. Para que no nos molesten. Las repartimos... Las repartimos por el espacio para que no sean... Las repartimos. Lo echamos para atrás. Y tenemos... Ana, ¿tenemos...? Ahí está. Un comentario. Te va saliendo a grabar. Por eso lo hace. Para chupar fotos. Me anudas a las estrellas. A ver, a ver. Por ahí. Por ahí me caigo. No. 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 Vamos a caer. Es que está aquí Juan y encima se cae. Vale, vale. Suave. 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 Ok. Yo no tengo ocasión. Bien. A ver. Suave. 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 Eso. Que él se sienta cómodo. Confiado. Vamos a dejarla de seco. Vamos a dejarla de seco. Vamos a dejarla de seco. Sí. 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 A ver. Atentos, por favor. Atentos. Vamos a ver. Chicas. Chicos. Carmen, por favor. Se trata de confiar. ¿Vale? Entonces él tenemos que estar concentrados. ¿Vale? Tenemos que darle lo que nos hemos recibido. Vale. Entonces. Vamos a abrir. Y para abrir. Él tiene más peso. Entonces tenemos que poner más manos. Y no solo una. ¿Vale? No. 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 Más o menos. Cuidado. 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 Que no caemos. Que no caemos. A ver. Eso. Ay. Ay. A ver. Ay. Ahora. No. Ay. 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 Vamos a ir tratando. Vamos a ir tratando, ¿vale? Porque si no el taller se nos va a seis horas No, pero si no me caería Venga, venga Te da mi cuerpo, vamos Amén 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 Cada mañana Eser viernes Cada mañana él Él Cada mañana ella ya en una etapa de su vez Acude cada mañana a la playa donde cada niña también Gracias. 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 Gracias.